1, 2, 3, 4 Eres como un perro, como un cangurito, como un canguro pero sin bolsa, como un perro con bolsa. Acá en Uruguay siempre tenemos algunos problemas técnicos porque no tenemos la tecnología del primer mundo. Pero igual, las baterías las estamos grabando en Estados Unidos porque es que queríamos un buen sonido de batería. Y allá los problemas son otros, de repente no tienen los problemas tecnológicos pero los problemas son otros. Sí, hubo una época en la que yo tenía gallinas, pero me las comió todas un zorro. Fue un momento muy triste para mí. Bueno, es que a mí siempre me interesó mucho la etiología, ¿no? Entonces, cuando Ricky me propuso grabar este disco, inmediatamente le dije que sí, por esas cosas, ¿no? Porque un país es mucho más que sus paisajes. Un país es sus sonidos. Y es lo que tiene acá en Uruguay siempre todo es asado, candombe, murga. Y por más que hagas punk, rock, pop, lo que sea, el candombe siempre está metido ahí, ¿entendés? ¡Puta madre! Bueno, muy lindos los paisajes de Uruguay con nieve. Me encantaba esa parte. Sí, eso que contaba Baroncini es verdad. Pará, pará, pará. El señor gordo que veían, por si no lo conoces, señora, señor, es Leo Baroncini, una gloria del rock uruguayo. Fue baterista de Los Tontos, entre otras, ¿no? Del Cuarteto de Nos. Del Cuarteto de Nos, claro. De los buitres. Claro, de los buitres, en fin. Y está en Estados Unidos radicado hace ya muchos años. Sí, él se fue hace mucho a España. Se casó con una inglesa que tuvo después dos hijos, se fue a Inglaterra. Después se divorció, se casó con una americana y ahora vive en Indianápolis. Y vino de visita ahora hace unos meses y le mostré el disco. ¡Ah, qué bueno! Siempre es muy entusiasta, ¿no? Siempre fue el tipo que mete pa'lante. Yo te las grabo, las baterías, que tengo unas cosas ya pa' grabar en el sota, no sé cuánto, de la casa. ¿Alsé en Estados Unidos? Sí, se lo llegó y lo grabó como pudo, con unos micrófonos pedorros así. Y cuando escuché el primer tema, dije, está, tendrá unos micrófonos chicos. Porque claro, yo estaba grabando todo con batería de sampler, que suena muy bien pero le falta el toque de una persona. Sí, claro, claro, claro. Digo, está, igual se suena mucho mejor porque cómo afina su batería y todo, cómo toca. Digo, está, grabamos todo. Todos los demás instrumentos grabaste tú en el disco. Sí, y baterías, no, porque no tenía sentido volver a grabar. Yo era una batería, grabé este, era, digamos, una batería programada, por decirlo así. Y la fui sustituyendo de a una por las baterías de él. ¿En todo el disco está Leo? En todo el disco está Leo, menos en Las Cabras, que todavía no lo tocó, pero ya lo va a tocar. Claro. Porque no tuvo mucho tiempo. ¿Pero va a venir a tocar contigo cuando presentes el disco o no se sabe? Bueno, por ahora no. Si hago una presentación grande, capaz que sí. Ahora estoy armando una banda con músicos que no son Leo. El hermano del bimbo, Javier de Pauli. Mirá. Hoy tecladista de los buitres en bajo o, no sé, todavía no sabemos si en bajo o en guitarra y teclado. Vamos a ver. Ahora tenemos el primer ensayo cuando me vaya de acá. Y Andrés Cautiño en batería, de Taylor's Problems. Más exactamente un problem. Es lo que tenemos por el momento y, bueno. ¿Pero ya tenés fecha para algún toque? No, me están llamando, pero yo no sé qué va a pasar, cuánto voy a tardar en... El disco empecé como a componer y lo terminé. Dije, está, Andrés. Pero esperá un poquito, esperá un poquito, porque ¿cuánto es un disco de oro en Uruguay? ¿3.500 discos? No, ahora son 2.000. ¿2.000? Sí, sí. O sea, ¿qué es un disco de platino? Doble disco de oro. Doble disco de oro. No sé si es platino, no sé cómo es esa cosa. Es zip de oro. Claro. Pero bueno, en realidad iba a ser un rar. Pero el rar, ¿viste? Que la gente de Macintosh a veces, este... Te la complica. El sistema operativo no lo resuelve, el rar. El zip, sí. El rar son distintos tipos de archivos. De compresión. De compresión de sonido, claro. De compresión de archivos. No es de sonido. Bueno, digo, para este caso es sonido, claro. Y este... Y el... Bueno, terminó siendo un zip. Bueno, entrando en los temas, ¿no? Porque ahí veíamos algunos arreglos folclorísticos, que son, digamos, arreglos y canciones que tienen ritmos folclóricos. Que son muy... Más que ritmos folclóricos, hay milongas que están arregladas con ritmo no milonguero. Claro. Capaz. A mí, yo me alucino mucho con las milongas de Beck. Beck hace milongas, milongas. O sea, temas que son folk, en realidad. Y las toca como una milonga. Tum, pam, pum, 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 ¿no? Aquello que decía, que Cita Rosa comentaba, que hablaba con Yupan, que cómo la milonga arrancás por el sur de Argentina y terminás en Canadá y simplemente va cambiando cada pocos kilómetros la... Sí, aparte él tenía música surf también, porque hacía esos trémulos, ¿no? Que era bien bonanza. O sea, que le encantaría escucharlo eso. Sí, me imagino, me imagino. Este, pero bueno... Pero por ahí hay una milonga ska, no sé, te estoy tratando de recordar algún tema medio, o una cosa medio ska, así medio... Hay un ska que es ese que... Pero no es muy milonga. Escabras, ¿eh? No, la ska de las cabras. Los nombres de las canciones son realmente muy... Sí, lo que pasa es que están basados en la letra. Y las letras a mí mismo que no me importan para nada. Entonces empecé... ¿Cómo que no te importan las letras? No, no me interesan las letras. Yo escucho los Beatles desde que soy chico y nunca supe que dicen las... No, porque estudié ocho años de inglés y podría entenderlo, pero no le presto atención. Entonces, como tampoco entiendo mucho lo que dicen, si las leyera, entendería. Pero no me da ni curiosidad de saber qué dicen. Lo saco por fonética. No me interesa. O sea, a mí me gusta la música y los tipos cantando. Entonces voy... No, pero espera, espera. Voy metí... Para que termine. No, no, no. Voy metiendo palabras. Me tirás una, después me tirás otra y ya me quedo con la pregunta. Claro, no. Volviendo a esto, voy metiendo palabras en las letras y por ahí metí una frase que... Ah, qué cosa... Y me meto otra y ya voy armando una historia. Un sistema aleatorio, digamos. Y termina siendo una letra. Y una vez que es una letra, me interesa que esté buena. Pero realmente no. Yo qué sé. ¿Cuál es la metáfora? No hay metáfora. Son cabras que van a visitar a una cabra vieja y las vacas no la dejan, punto. Y suben por el ascensor y las otras suben por las escaleras. Ya está. O sea, ay, las vacas son los comunistas y las cabras son los capitalistas. Así no, no, para. Muy bueno. Un beat. La gente... Es una canción para niños. Claro, pero vos tenés que hacer misterio. Es cierto que las cabras son... Es decir, que cada uno interprete lo que quiera. Y ahí queda fenómeno. No, sí, yo que sí. Hay una que habla de... De los hippies, por ejemplo. Los hippies... Ahí va esa. Los hippies nos persiguen. Esa habla de saborizantes artificiales y de... Que nos gusta. Sí. Nos gusta el... No me acuerdo. La tendré que salir de memoria porque hoy me la traté de aprender. Pero no sabés la que tus canciones... ¿Te importan tampoco las letras ni siquiera las memorizan? Claro, no. De todas esas son productos químicos y son difíciles memorizar. Bueno, nos gusta el... Tal saborizante y tal otro, ¿no? Y están los nombres químicos de esos saborizantes. Y es verdad, yo de repente... No es una canción contra los saborizantes. Realmente a mí me gusta... ¿Es contra los hippies? No, tampoco. El tipo le gustan esos saborizantes. Y a mí me pasaba que iba a comprar un helado palito en la escuela. Había una marca que era una porquería y el otro me encantaba, ¿no? Entonces, ¿y qué diferencia tiene? Ah, este tiene dioxalato de no sé qué y el otro potasio no sé cuánto. Ah, entonces, un jugo. Ah, este jugo tiene dioxalato de no sé qué que es el saborizante B47 y el naranja. Ah, este sí, me lo llevo, ¿no? Yo llevaba esas cosas y después me hacían un jugo de verdad. Pero es el único de toda tu generación que leía la etiqueta. Para ver qué tenía el helado palito. Bueno, no lo hacía siempre. Tampoco soy un enfermo mental. Pero sí, ese tipo de cosas. Entonces, bueno, la historia de este tipo que le gustan esas cosas y está mejorando lo que en la naturaleza no está bueno. Porque realmente, si vos tomás, haces un jugo de naranja, un helado de frutilla, ponele. ¿A qué tiene de gusto? Si lo haces con leche, eso, helado banana. ¿Qué helado? No, o sea, nunca tiene el helado, el helado de frutilla no tiene gusto al helado de frutilla. De hecho, la frutilla ya no tiene ni gusto a la frutilla. Ni siquiera la frutilla, claro. Tiene más gusto el artificial que la frutilla natural. Y estás tan acostumbrado a eso y al cimil chocolate, que te tratás un chocolate suizo en el free shop y es un asco, es una cosa pesada, no sé cuánto. Y pasan esas cosas. Entonces, a mí me gustan esas cosas. Pero yo te estaba diciendo algo fuera antes, en el bloque anterior, con muy mala leche, te quiero aclarar por si no te diste cuenta. O sea, la comparación con el cuarteto es bien de tipo Javier. Ha sido láctico, está en la canción. Ahí está. Ha sido a propósito, porque, no, escuchaba estas canciones, inevitablemente, ¿recordás el cuarteto que fue cuando estaba Ricky Musso? ¿Sí? Bueno, yo no... Es posible. Es posible. No recuerdo otro cuarteto que no esté Ricky Musso porque lo recuerdo desde adentro. Claro. Desde afuera no lo escuché. No, me refiero a los discos posteriores. Por ejemplo, alguien me decía, acá en la producción, la tapa me hace acordar de Raro. Ah, no sé. Sí, porque es mi cara y la cara de Raro se parece mucho. Sí, claro. O sea, la cara. La cara son los lentes del tipo, ¿no? Sí, sí, sí. Yo me pasaba mucho que terminaba de tocar con el cuarteto, con esos lentes. Hacía así, me iba por la puerta principal. No me saludaba a nadie con un gorrito. Claro, claro. Tú eres la estrella. Nadie te sacaba. Yo soy un par de lentes. Soy mucho más que un par de lentes. ¿Viste? Soy mucho más que una cara bonita. Claro. Pero brumas aparte. Hay un humor de Roberto Musso, hay un humor de Tabela y hay un humor de Ricky Musso que no está más en el cuarteto. Eso es clarísimo. Y te das cuenta más cuando escuchás el disco de Ricky Musso. Bueno, hay un solo disco que no tenga Ricky Musso en el cuarteto, ¿no? Que es el último. Bipolar yo estaba todavía. Ah, estaba todavía. Sí, pero no mucho. No sé si hay temas míos. Ahí creo que ya no hay. Me parece que no. No puedo acordar de nada. O tengo el coágulo ahí. Ah, ¿sí? Obviamente que sí, que tiene el humor de Ricky Musso que tenía en el cuarteto porque siempre estuve. Pero de hecho, siempre los temas míos que estaban en el cuarteto se parecían mucho a los temas que yo estaba grabando en paralelo en mis casetitos. Claro. Navidad en las trincheras, no, pero ponele que, sí, paralelamente a Navidad en las trincheras, no, antes, paralelamente a Soy una Arveja o esos discos así. Pero vos estás hablando de un disco que tiene 20 años. Sí, yo ya estaba grabando cosas en paralelo. ¿Están por ahí guardadas? No, bueno, hay un casete editado que ahora está colgado por ahí que se llama El dueño del queso, que es ahí, el dueño del queso anterior, el que era para una exposición de López Laje, que después terminó siendo Farmacia. Y esas grabaciones, después yo las traté de hacer con el cuarteto en uno de esos discos. Y está Bienvenida Calbunga y Tobogán. Y es muy parecido a Uno como Mirpo, que fue el primero que saqué, que era una exposición de esa época de López Laje ha sido muchísimo. Y hay cosas muy parecidas, el tipo con la voz así, que es Bienvenidos a Calbunga, es igual el mismo tema, pero hecho ya en un estudio, ya en el segundo disco del cuarteto. Y siempre tuve como paralelismo, lo que pasa es que claro, mis temas siempre pasaban desapercibidos porque eran muy extraños. Pero ¿y por qué esa carrera paralela cuando vos eras fundador de la banda y eras uno de los compositores del cuarteto? Y porque en un disco de una banda de rock pop no podés poner una cosa tan extraña. De hecho, igual lo hacía y era un tema que nadie sabe que existe, ¿no? La prueba está. Y después también, en el último tema mío que grabé con el cuarteto, que fue este de, no me acuerdo cómo se llama, pero que era de un geriátrico, está en bipolar o está en el anterior, en raro, no me acuerdo en cuál. Y ya lo había sacado anteriormente en Cervo, ya había salido Cervo. Y con otra versión, ¿no? Siempre hice eso. Bueno, o sea que para resumir, te tengo que despedir lamentablemente a Ricky. Formidable. Estoy despedido. Ya está. Ya está la venta, está en todas las bateas de todas las disquerías. Sí, es un disco que no es extraño, es muy digerible. Bájenlo que les va a gustar o escúchenlo antes para ver. Repetí el sitio web de... Ricky Muso.com. R-I-K-I-K-I-K-M-U-S-S-O. O sea, Ricky Muso, todo junto a .com. Ahí se bajan el disco. Si no, en YouTube metan formidable Ricky Muso como quieran y van a escucharlo. Y si les gusta, lo bajan. Ahí mismo está el link para bajarse. Está muy lindo, está muy bueno. Me gustaron mucho las canciones. Es gratis y si no les gusta, lo borran. Y bueno, quedamos la espera, Ricky, de que lo presentes en vivo con la banda. Sí, sí, sí. Bueno, dame un tiempo, un par de días y armo la banda. Y ya saldré a tocar, seguramente. Bueno, dale. Gracias por la invitación. Gracias por tu invitación. No, por favor. No, por favor. No, por favor. No, por favor. Buscando isquerías, chillan las bestias. La banda argentina de Pedro Dalton. Edita Bizarro.